Al hilo de su respuesta sobre si esto puede incrementar aún más la ofensiva criminal de Putin en Ucrania, justificándola precisamente por ese atentado terrible de Moscú, está tan bien, o no está tan, entonces, digamos, justificado el hecho de que haya generado mucha inquietud en las últimas semanas en suelo europeo, la posibilidad de que, en fin, Rusia pueda ampliar su conflicto con Ucrania, hasta el extremo de que en Alemania, pues, hombre, dice, hay que rearmarse, en algunos países del norte, nórdicos, hablan de la mili, de recuperar la obligatoriedad de la mili, o sea, debemos preocuparnos realmente hasta esos extremos. Todo eso es cierto, pero no depende de acontecimientos concretos ocurridos en los últimos días. Esto es parte de un proceso. Primero es el reconocimiento de la enorme justicia europea al negar que Rusia iba a hacer lo que iba a hacer, porque suponía no querer entender la naturaleza del poder ruso. Y es un tema muy, muy, muy serio. Segundo, como ya habíamos consolidado la paz, como Europa no corría ningún riesgo, desde hace décadas hemos dejado de invertir en defensa. Eso quiere decir no solo que no gastamos dinero, sino que ya no tenemos fábricas, ni para fabricar carros, ni para fabricar cañones, ni para fabricar municiones. Y eso no se resuelve de un día para otro. En tercer lugar, estamos acostumbrados a un nivel de gasto en determinadas políticas públicas que ciertamente plantean alguna incompatibilidad con tener de verdad una defensa seria. Como no necesitábamos defensa, pues, en realidad, no tenemos soldados. Y no tenemos munición. Tenemos munición para un ratito. Pero no tenemos munición para un combate. Y además, y esto es lo más grave, toda la defensa europea desde el año 49 descansa en el vínculo con Estados Unidos. Estados Unidos se ha cansado. Ha dicho, hasta aquí podríamos llegar. Ustedes son unos parásitos que viven del presupuesto norteamericano para poder gastar el dinero en otras cosas, que están muy bien, pero que nosotros no vamos a financiarlo. De pronto, nuestras élites se han dado cuenta de que el juego se ha acabado. De que Estados Unidos deja de proteger. De que Rusia va en serio porque es consciente de nuestra debilidad. Nuestra debilidad en capacidades militares, pero también debilidad en cuanto a poder. Me explico. La Unión Europea no tiene competencias de verdad en defensa. No hay un comisario de defensa. No hay de verdad un jefe del Estado Mayor, ni hay comandantes en jefe de distintos ejércitos europeos. No tenemos ese músculo y, sobre todo, no tenemos la capacidad de decisión de la fuerza. Eso está en los Estados. Y los Estados hoy por hoy no tienen realmente el músculo necesario para poder disuadir. Y todo eso ha creado miedo en las élites. Lo que estamos viendo es un repunte histérico de unas élites políticas que no han dado la talla, que no han sabido estar y que de poco se encuentran en un callejón sin salida. Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Florentino. Antonio, me gustaría añadir una cuestión. Hay mucha gente que no es consciente de que desde el Tratado de Lisboa, el 42.7 del Tratado de la Unión Europea, nos convierte en una unión de defensa mutua comprometida y obligatoria. Lo que pasa es que los complejos, los viejos complejos de muchos partidos y de muchos gobiernos, lo dejan así, escondido. Pero estamos comprometidos con la defensa mutua dentro de la Unión Europea. Y luego una cuestión. Es muy importante tener en cuenta esto porque me he encontrado recientemente en un programa de televisión donde me he encontrado con gente que dice que si viene la guerra ellos se esconden. No, miren ustedes. La democracia. Esto que nosotros vivimos. Esto que nosotros disfrutamos. Esto que nos permite criticar, hablar en libertad. Es algo que se defiende también con las armas. Y lo que no puede ser es, bien, yo no quiero coger un arma, pues usted participará en la defensa pasiva con la protección civil en un conflicto armado. Pero es verdad que Europa en estos momentos vive unas tensiones verdaderamente importantes, no conocidas desde la Segunda Guerra Mundial, y me encuentro con que en un programa de televisión hay un periodista o una periodista que me dice que ellos se esconderían. ¿Cómo que te esconderías? De verdad, la defensa creemos que es algo que es gratis. No, no es cosa de los militares. En España hay 144.000 militares. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que tendríamos para una guerra de alta intensidad un día de guerra. Un día de guerra. Si tenemos que movilizar 200.000 soldados, hay que prepararlos, hay que diseminar 200.000 fusiles HK, y tenemos que tomar conciencia de que nuestra democracia, estos valores de los que disfrutamos, esta democracia de la que disfrutamos y que valoramos tanto, nuestro estilo de vida, se va a defender también con esto, y hay que implementar una cultura de seguridad y defensa que entre los complejos de la derecha que se creen que son los herederos de los valores patrios y los otros que no quieren saber nada de los valores patrios, la patria sin barrer. Y resulta que nos estamos enfrentando a un momento de mucha incertidumbre y muy inquietante. Y por lo tanto es necesario que ya desde las escuelas, sin ser militaristas, tenemos que implicar la formación en autoprotección y demás. ¿Alguien sabría en Madrid si cae una bomba dónde tiene que ir? No, ¿verdad? Pues esto quiere decir que tenemos que enseñarle a nuestra población, incluso la más joven, que la defensa es la defensa de nuestros valores constitucionales, es lo que juramos cuando juramos bandera y cuando juramos la Constitución. Muy bien, pues ha sido un placer charlar con usted y vosotros. Florentino Portero, muchísimas gracias. Y Chiqui Carre, muchísimas gracias también a ti.